hola 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 como estamos todos rossi de vuelta hoy tenemos una entrevista muy muy linda con mariana mariana desde perú mañana nos viene a hablar de un tema muy interesante para todos creo que para todas las personas las madres los que tenemos nuestra casa nuestros hijos y cualquier persona no sólo las madres hoy nos viene a hablar sobre la sobre la cafetería y panadería siena café y el taller de siena son dos verdad son dos temas de mariana una empresaria con mucha con una historia muy bonita que me la estaba contando por cierto y le dije no siga contando porque no vamos a tener que repetir otra vez o voy a tener que vamos a decir que hablar seguir preguntando pero quería hacerlo en vivo mariana te damos la bienvenida y estamos muy muy este curiosos de que nos puedes hablar desde allá desde el perú desde eterna sobre tu emprendimiento sobre tu empresa que empezó como un emprendimiento como una idea y se fue creciendo poco a poco y que este este tu historia puede servir de mucho de mucha inspiración para todos los emprendedores que por medio de la fundación se están realizando están empezando su propio emprendimiento bienvenida mariana muchísimas gracias y puedes grabar la palabra muchas gracias muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder contar nuestra historia y poder de repente animar a otros emprendedores que están dudando o tienen un temor de empezar sus proyectos si hay un camino siempre que hay que recorrer sobre todo del aprendizaje pero al final vale la pena sobre todo cuando haces algo que te gusta no así así es así es y cuéntanos cuéntanos mariana tu emprendimiento va sobre los la panadería artesanal parte artesanal de ahí de tacna claro verdad tu empresa tus empresas todos así es como te estaba contando tenemos dos locales actualmente uno que es la cafetería que ya ha cumplido este mes cinco años de existir acá en la ciudad de tarna como te comenté empezamos con un local muy pequeño que está acá en el primer piso de mi casa en la cochera básicamente que le implementamos para poder dar inicio a este sueño no que era poder ofrecerle a la gente las cosas que sabemos hacer que nos gusta hacer y que creemos que hacemos bien no entonces gracias a dios este tuvimos apoyo de amigos y de vecinos y de gente de acá de la ciudad que les gustó nuestro producto y nos ha venido acompañando a lo largo de este año y hemos ido conociendo nuevas personas también que ya son nuestros clientes el local como te digo es por un lado la cafetería y por otro lado la pastelería que está ubicada y ahora en el primer piso de mi casa porque la cafetería la mudamos a un local más grande y en este pequeño local que tenemos ahora acá de 20 metros cuadrados trabajamos dos personas aparte de uno una haciendo los pasteles el otro haciendo el pan y yo haciendo de todo un poco no trabajamos todos los días con la propiedad sí exacto sí entonces todos los días nos lanzamos a preparar lo que podemos hacer y ahora que es este productos artesanales de buena calidad con buenos insumos que tengan una buena presentación y que transmitan lo que realmente queremos transmitir no que es el cariño que le ponemos a cada uno de los productos que bien y me estabas comentando sobre sobre el pan que realiza el pan artesanal que es un pan con este como era con masa madre como esa madre que no tiene ningún agregado simplemente que se hace con la con la propia masa para poderle dar el volumen al pan verdad y que se ponga bonito en el horno digamos que pueda ser combustible exacto en diciembre del año pasado no sé ya voy a cumplir un año más o menos este una amiga bueno yo fui a lima a la capital no de acá de perú a un viaje para hacer unos cursos que tenía que hacer y conocí a una chica que se dedicaba a hacer pan de masa madre no y me quedé fascinada con el producto con todo lo que implicaba hacer pan con tus propias manos de una manera tan motural no tan sana y todas las propiedades que tiene este tipo de producto no es muy es muy diferente a comer un pan industrial no entonces como eso estaba muy alineado con las cosas que ya hacíamos acá me encantó y la invité a cada tana ella se llama si me salió el mando un saludo ella vino a catarna y estuvo unos días acompañándonos y enseñándonos todo exactamente todo lo que ella sabía de panadería artesanal y yo estoy muy agradecida con ella por eso no porque no se guardó ningún secreto sino todo lo contrario me dio todo el tiempo para poder lograr algo que a veces parece tan difícil no pero que al final cuando llama le agarras el truco y después de muchas prácticas y errores y masas malogradas y todos logramos ya para sacar un pan excelente riquísimo no muy controlado en acidez y lleno de muchos nutrientes que no encontramos en la panadería industrial de ahora no hoy qué lindo le estaba contando también a mariana le digo bien eres como una persona enviada porque yo estoy haciendo los estudios estoy en la investigación del estoy en la investigación de lo que es el de la parte de reposería de pan sin nada de químicos agregados y lo he intentado estoy en el pan estoy en el pan lo he intentado los intentados ya me han dañado panes y yo tengo que hacer este pan que me salga bueno que sea comestible que en mi casa lo puedan comer o sea que estén feliz con el pan que yo hago y que no sea que sólo yo me la tenga que comer porque obligadamente porque lo hice y eso estoy buscando el pan con la masa madre lo he hecho ya tres veces y no me sale y eso es parte de los estudios tengo que tengo que realizar ese pan y explicar cómo es el pan cuál es la diferencia entre el pan industrial y el pan artesanal con masa madre así que le digo mariana has venido como anillo al dedo hay algunos puntos que hay que siempre tomar en cuenta cuando uno quiere preparar su propio pan no super su pan en casa ya sea con masa madre para vender o para tu propio consumo no son tres cosas importantes que nosotros pensamos que es el pilar de poder construir un pan no las tres cosas que tenemos que considerar son la harina que usamos el agua y la sal entonces como uno tiene los productos indicados porque no siempre lo que pensamos nosotros por un buen producto es el que el que necesitamos no pensamos que a veces la harina mientras más refinada es mejor o mientras más cara es la mejor no cuando para este tipo de cosas es todo lo contrario lo que es una harina que no esté muy procesada que no esté muy refinada que sea la más rústica posible la menos manoseada la menos industrializada entonces hemos tenido que hacer una búsqueda acá en tagna porque es muy fácil ir a la tienda y conseguir y hay de todo tipo pero tuvimos que hacer una investigación para ver qué harina era la más adecuada ya que las bacterias de que viven en la masa madre se mueren con mucha facilidad si no estás usando una buena harina o una buena agua también lamentablemente acá en tagna no gozamos de una agua de buena calidad no el agua que sale por el caño incluso es un agua no recomendable para el consumo entonces acá en tagna la mayoría opta por comprar agua embotellada para incluso cocinar no y todo lo que es este el consumo de la de lo que hacemos en casa no entonces tuvimos que buscar por un lado un agua de buena calidad de pureza que no contenga cloros ni este ni metales porque aunque no lo creas el agua llega con ese tipo de cosas a veces no y eso con mucha sensibilidad mata a las los bichitos que están ahí en la en la masa madre que es lo que necesitamos que se reproduzcan y que coman mucho de lo que le estamos dando para que generen esos gases que hacen que el pan crezca no entonces al empezar exacto ya con esa combinación de una buena agua una harina y una sal que ya que estás dándote el trabajo de conseguirte una buena harina una agua de calidad pura que haya tenido un buen proceso y tienes que usar una sal la mejor que puedas conseguir en nuestro caso acá en perú tenemos la sal de maras que es una sal que viene de la ciudad del cusco no es una marina sino desde unas pozas es una sal deliciosa y que es ligeramente rosada no entonces con esos tres insumos y sólo con esos tres insumos es que nosotros logramos hacer el pan no usamos ningún tipo de levadura industrial ni ni saborizantes ni conservantes ni preservantes ni nada de ser nada extra nada extra que le podemos agregar a nuestro pan probablemente son algunas hierbas en algunos casos no como romero orégano o semillas no como linaza ajonjolí este semillas de la sol no etcétera si una variedad de cosas incluso hemos tenido también la oportunidad de hacer pan de cacao no que como siempre lo mencioné tenemos buen cacao acá en perú también muy un cacao muy puro no hay cacaos orgánicos ahí por todos lados lo encuentras con mucha facilidad y peruanos no entonces logramos sacar un pan de cacao que no es dulce pero si le echamos algunas chispas de chocolate para darle ahí un un plus al producto y combina perfectamente con cualquier cosa que lo quieras comer no a nosotros nos encanta ofrecerlo con la mantequilla de maní que hacemos acá que también es que rico en el endulzante este industriales ni ningún conservante solamente el maní y un poco de panela que es lo que usamos para endulzar la y para mí es la combinación perfecta pero cuando el pan de cacao con unos huevos fritos o que eso no o con cualquier jalea lo hemos disfrutado toda la familia muy bien no entonces y esos agregados que son los que nosotros usamos para darle el sabor al pan o enriquecerlo aún más es que sobre eso giramos no ya no buscamos este ningún otro tipo de d de agregados al pan no que no los necesita sino todo lo contrario mientras menos cosas tiene es mejor más digerible más sabroso no claro entonces ahí estamos hablando como el producto que estamos ingiriendo lo estamos ingiriendo en base a nuestra salud porque justamente es eso nuestro cuerpo es tan sencillo y tan simple que eso es lo que necesitamos lo más natural posible para que nuestra salud pueda fluir muchas cosas de las que se queja la gente en esta en estos tiempos es de las intolerancias que tienen probablemente al gluten oa los a los lácteos oa las cosas no a tantos alimentos no pero por los estudios que yo más o menos he podido hacer la investigación y ciertos libros que he podido leer a lo largo de los años antes no se conocía lo que era una alergia una intolerancia al gluten no no se hablaba de eso eso más que todo es como una enfermedad moderna no una más moderna no entonces a qué se debe eso no a qué se debe dónde se origina esas intolerancias que antes no se veían no entonces precisamente es porque el un pan de harina de trigo bien desarrollado bien fermentado un proceso que ha tenido de trabajo de de amasado y de tiempo de espera para que el gluten se descomponga y se fermente que eso es lo que comemos el pan alimento fermentado como puede ser el queso como puede ser la cerveza y sabemos que en ese tipo de alimentos hay una infinidad de de organismos vivos no que son muy beneficiosos para nuestro organismo no si hacemos una preparación acelerada de una hogaza de pan que con levadura industrial en dos horas ya creció y se horneó y te la comes obviamente ese pan no ha pasado por el proceso de fermentación natural que debería tener el pan y que lo hace tan digerible no nosotros usamos dos tipos claro el cuerpo no el cuerpo lo recibe de una manera tan simple y tan sencilla y no va a tener ningún inconveniente en el procesamiento del producto que se ingiere eso es extraño interesante estamos usando dos dos tipos de fermentación o dos tiempos de fermentación que este le damos al pan no una es mínimo mínimo 24 horas de fermentación o sea primero preparamos el pre fermento no la noche anterior y al día siguiente preparamos las masas no una vez que ya tenemos las masas las masas se refrigeran a una temperatura específica y por 24 horas están a esa temperatura siguiendo una un proceso lento que es lo que buscamos no lento que hace que se llene de mucho sabor no y de unas características específicas que puedes encontrar en ese pan no es que no logras en un pan en una masa que ha sido trabajada por dos horas solamente no entonces al pasar de ese tiempo ya después de 24 horas o sea ya el día siguiente sacamos las masas armamos las hogazas esperamos los tiempos que corresponden y lo horneamos a unas temperaturas altas por lo menos 250 grados lo que es importante también que tenga un buen golpe de calor en el la hogaza de pan y vaporizar para que te quede esa cubierta crocante y llena de ampollitas no que que es este sabrosisima no y esa vaporización viene con la vaporización viene con la calentura en la alta calentura del horno si exacto o sea hay hornos que es como el que tenemos acá por ejemplo que ya vienen con un botoncito que lo apretamos y sale el vapor no ya hay unas maneras adentro del horno pero cuando no hemos tenido esos es ese horno también se puede hacer con un atomizador de agua que son como unas pistolitas que se compran en el mercado y se le rocea a la hogaza una buena cantidad de agua y se mete de inmediato al horno y eso hace también que tenga la cubierta crocante se puede decir que es el secreto para 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 que salga esa cubierta crocante no que queremos que bien es interesante te cuento que cuando fue que lo hice antes de ayer hice la última práctica y me quedó bien crocante bien bonito fuera porque lo hice de sabor con zanahoria le puse colores a el líquido no de la zanahoria la remolacha le puse el líquido la remolacha y lo que sobró de la remolacha se lo hace lo agregue por fuera el pan me quedó súper bueno pero por dentro me quedó una masa súper fuerte y yo decía ya esto ya no lo puede aprobar a nadie me lo comí un pedacito y yo calladita lo dejé y vamos a probar otra vez para los estudios de un resumen de explicación como cuál es la diferencia entre esos planes de no químicos que pueden ser buenos para la salud si yo te sugeriría que primero empieces solo con los tres ingredientes o sea harina agua y sal todavía no le echen ningún agregado hasta que le agarres el truco y de ahí ya te vas a lanzar a echarle todo lo que tú quieras como yo te conté hace un momento en el mes de agosto quisimos sacar un pan más o menos emblemático que pueda representar a cada la ciudad de tagna que en agosto es el aniversario de la ciudad de tagna y tenemos un producto muy rico acá que es el zapallo de carga no que es un zapallo muy suave que se cocina al vapor que no necesita hervirse y que es un poco como arenoso y tiene un sabor como mantequilla es muy sabroso y ya nos lanzamos a hacer algunas pruebas y ya resulta más fácil cuando ya tienes la base no de cómo hacer el pan no entonces perfecto entonces voy a seguir intentando con las tres los tres los tres ingredientes importantes lo intentaré hasta que me salga porque es parte de mi estudio tengo que mostrar y mariana entonces muchísimas gracias por toda esa información que nos han dado estamos muy felices de de saber de que estés transmitiendo esa sencillez y esa manera tan grande y tan exitosa sencillez y éxito de tu empresa tu emprendimiento de vale nosotros le llamamos fase cero a la fase que tú ahora estás empresa entonces cuéntanos una cosa cuál es el secreto para los nuevos emprendedores que están siguiendo o están empezando a hacer este la fase cero de 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 tener el lo que se le llama éxito en un en un emprendimiento en una idea en un proyecto en un en en lo que seguro se propone cuál es el parte donde tenía donde tenemos que enfocarnos bueno si yo pudiera darles un consejo es que busquen dentro de dentro suyo dentro del corazón qué es lo que queremos transmitir con lo que vamos a ofrecer y tiene que ser algo que realmente nos guste hacer no porque a veces estamos pensando en qué proyecto de negocio hacer y solamente miramos al costado a ver a quién le va bien haciendo algo no entonces puedes decir por ejemplo mira el señor de ya vende empanadas y le va muy bien entonces yo también voy a hacer empanadas y me va a ir bien no entonces creo que por ahí no es el camino o sea no es estar mirando al costado sino al contrario mirar para adentro qué cosa queremos transmitir qué cosa nos gusta hacer no de qué cosa queremos estar rodeados los 365 días del año y las 24 horas del día o sea tiene que ser algo que ames que quieras conocer que quieras estudiar que quieras investigar que que no te aburra y que te guste hablar de eso y que cuando hablas de eso te emociones entonces si es así ese es el camino si no es así tienes que seguir buscando exacto y una vez que lo encontraste hay plantas perder el miedo saber que igual te puedes equivocar que vas a caerte pero cuando hay ese cariño por lo que estás haciendo vas a querer levantarte no entonces ese consejo podría dar yo sí sí entonces nosotros le llamamos el desarrollo del potencial propio ya que las personas busquen qué es lo que de verdad cuál es su potencial decimos siempre preguntamos cuál es tu potencial y las personas se quedan preguntándose potencial no sé bueno entonces si no lo sabe justamente ahí hay que ir un poquito más adentro porque casi que lo sabes así que todos tenemos algo bien fuerte para poder desarrollar y que siempre vamos a estar muy contentos y como tú dices mirar hacia afuera no es la solución buscar ser competencia de otros pensando que estamos siendo competencia al hacer lo que el otro hace entonces eso va a ser un límite para nosotros desarrollarnos como como personas como empresarios como emprendedores en cualquier proyecto cuando uno se enfoca como dice mariana exactamente lo que nosotros a nosotros nos gusta es cuando todo fluye y como no sabemos o no por cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta vida entonces eso va a ser parte de nuestra vida lo que hemos desarrollado y no lo que hemos copiado y entonces ese es el mensaje de mariana mariana para las nuevas personas y para las personas que nos están viendo que incluso son empresarios y que por la situación por la que todos estamos pasando hay unos que dicen a no mi vida era así y ahora estoy en esta manera pues yo digo es justamente este es el momento en lo que la base que tienes ahí mismo mira que más puedes que puedes cambiarle como lo quieres renovar innovar pero ya tienes la base y no es que lo dejo porque ya no me ya no es lo que no mucha es muy importante que sepamos qué es lo que queremos que o sea qué es lo que cosa como nos queremos sentir con lo que estamos haciendo como queremos seguir con nuestra vida si estamos jóvenes y estamos llenos de vida si estamos sanos entonces cómo queremos seguir seguir de este quejándonos seguir copiando o seguir desarrollando nuestro proyecto desarrollar el proyecto es desarrollarse personalmente exactamente todo va de la mano todo va de la mano el aprendizaje laboral es aprendizaje personal también y nos hace crecer y mientras seamos felices haciendo lo que hacemos a la larga el tema económico y el dinero que pueda llegar va a ser secundario siempre y cuando lo que haces todos los días te apasiona te gusta y cuando te gusta tanto hacer algo no importa en las pocas horas que puedas dormir o lo mucho que tengas que trabajar no cuando uno le gusta lo que lo que está haciendo como como un proyecto el tiempo no no importa no no importa ese se pasa y después lo recuperas pero lo invertiste en algo que tú quisiste claro y exactamente y no es tanto perdido porque justamente en lo que has venido haciendo todos los días y ni siquiera mirar cuáles son los resultados de un año ni siquiera pensar que en un año vas a estar en de esta manera de otra manera que quieres estar entonces es cuando se van a ver los resultados no en un año sino a diario o sea los resultados van a ser automáticos a diario entonces por eso yo la idea de trabajar en base a un año o a diez años es como que si yo voy a estar en diez años tal como estoy acá si de aquí estoy de esta manera y esto es lo que estoy haciendo todos los días entonces en diez años voy a estar como estoy haciendo ahora mismo pero en diez años haciendo lo que estoy haciendo cuánto voy a crecer hasta eso en esos diez años no lo sé estoy acá y continúa haciéndolo pues ese ese eso es el éxito para mí simplemente observar lo que hacemos satisfactoria sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo y los resultados los los ingresos las finanzas y eso eso es algo automático por añadidura viene y y se da no y cuando ya todo empieza a fluir como dices tú te das cuenta de que estás yendo por el camino correcto exactamente qué bien y dime mariana y si la gente quiere alguien se interesa por qué sé yo aprender de la panadería de tu de tu panadería por internet crees que hay alguna posibilidad de que eso suceda hay mucha gente de perú fuera del país y tú tienes ahorita la posibilidad de transmitir tu conocimiento estando allá a todo el mundo exacto y agradezco esa oportunidad si este es algo que todavía no hemos concretado pero si está en nuestros proyectos poder dar clases de no solamente de los postres o de la repostería que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años sino también de la panadería no de la panadería artesanal ahora con con este cambio que dio el año 2020 que nadie esperaba tanto tiempo metidos en casa no sin poder salir animó animó a mucha gente a empezar a preparar más su comida mucha gente que los fines de semana solamente salían a la calle a buscar un restaurante donde comer o en las noches una un lugar donde ir a cenar no nos vimos obligados a empezar a preparar nuestros propios alimentos y mientras más cosas podamos preparar mejor porque así tenemos menos contacto con con el exterior entonces empecé a ver que mucha gente quería y empezaron a buscar recetas y apuntar recetas de panes artesanales hechos en casa pero la mayoría de cursos que yo veía eran con con levadura industrial no sí muy rápido se puede hacer en casa y todo eso pero el sabor y los beneficios de un pan de larga fermentación son incomparables no el sabor que puedes encontrar en cada mordida de un pan bien fermentado no lo encuentras en ningún pan industrial no y la digestión y los beneficios a tu sistema digestivo y son también invaluables no entonces hay que aprovechar ahora ya mucha gente está trabajando desde casa todavía haciendo videoconferencias home office como le dicen ahora entonces incluso tienen un poco más de tiempo para preparar sus alimentos y el pan si bien es un proceso largo no es un proceso complicado solamente hay que tener la ciencia tener los conocimientos en tiempo exacto no dedicarle un poco de tiempo y al final vas a tener un resultado que te va a beneficiar y probablemente lo adquieras como una costumbre no preparar tus sodasas de pan para la semana porque este es otro otro beneficio de los panes de larga fermentación es que son muy duraderos no es un pan que se puede durar varios días es incluso si quieres meses no dependiendo que de qué forma lo vas a conservar no entonces unas rebanadas de pan de masa madre bien selladas en su bolsa y congeladas las puedes tener meses ahí solamente hay que sacar las rebanadas que vas a consumir ponerlas unos minutos en el horno eléctrico o en la tostadora sin necesidad de tostarlo el pan solamente un golpe de calor para que se constituya otra vez va a quedar como recién salido del horno cosa que no pasa con otro tipo de panes entonces porque no es todo claro porque no tomarte claro normalmente si normalmente el pan que tenemos que se compra en los supermercados pues eso te tarda hasta que en la nevera también en el congelador también dura un poco pero si lo dejas fuera dos o tres días exacto y si lo podrías congelar el pan que compras en el mercado pero igual los beneficios de del pan artesanal no se comparan para nada del pan entonces porque no dedicarle un par de horas o tu día libre a hacer tus panes y poder tenerlos ahí congelados y si quieres todo el mes vas consumiendo los de a poco porque a veces la gente también me dice ay pero esa hogaza es muy grande y yo vivo sola me dicen no entonces yo les explico cómo pueden conservar su pan para que les dure mucho más tiempo y se van felices no entonces vienen una vez por semana a comprar su hogaza de pan y ya se les ha hecho costumbre o ya han cambiado un poco lo que es ir y comprar esos panes embolsados no te vienen que son fáciles de conseguir pero que al final más te dañan el sistema digestivo y y otras cosas más que lo que te puedan beneficiar y alimentar claro ahorita ahorita y siempre ha sido así solo que por el hecho de que el mundo estaba cambiado estamos volviendo a lo que es la naturaleza lo que es ingerir y vivir de una ingerir nutrientes y vivir de una manera de lo más sencilla posible que es lo que nosotros todos necesitamos nuestra salud depende de eso lo que ingerimos como vivimos y como como estamos con yendo en la vida con nuestro día a diario a diario o sea como el estrés que ponemos encima de nosotros todo eso incluye en la salud y la nutrición es uno de los principales en nuestro organismo nuestro siempre digo nuestro organismo nuestro cuerpo interno está vivo no está muerto está vivo entonces por estar vivo necesita también en productos ingerir productos que estén también naturales que no tengan nada que vaya en contra del cuerpo que vaya que vaya a causar el problema de la piel que vaya a causar el problema de retención de líquidos bueno y muchos de esos temas este tema me gusta mucho ya como te dije mi trabajo esta investigación en biociencias médicas entonces cada vez que yo escuché este tema puedo hablar todo el día pero me gusta muchísimo pero en realidad en la entrevista que venimos a hacer hoy día a parte de cuenta ejemplo como como empresaria como emprendedora de cómo subiste de la nada a tener diez diez personas colaboradoras contigo entonces eso me pareció muy impresionante y para para unas unas personas que estamos ahora mismo capacitando que están en apenas empezando y están en el desarrollo de su propio emprendimiento y pues en ese mismo tiempo quieren ver muchos muchos resultados no o sea quiero vender quiero vender tranquilita tranquilita que cuando estés lista lo vas a hacer entonces eso fue lo que te pasó a ti verdad que de estar solo con tu esposo dieron el salto hacia diez personas hacia diez personas que colaboran con ustedes pero ahora que empezaron a colaborar con ustedes cuéntanos un poquito sobre ese es esa parte así para luego ya cerrarla la gente nosotros empezamos con la cafetería en el local de acá que tenemos en casa que es la cochera y en un espacio de 20 metros cuadrados trabajábamos solamente mi esposo y yo entonces entre los dos hacíamos todo lo que se podía hacer desde compras hasta cuando ya abríamos el local tomar llora la mesera la cajera la que hacia los jugos los cafés mi esposo hacia los sándwiches entonces entre los dos no sólo entre los dos hacíamos todo lo que había que hacer para poder atender a no sé dos tres personas que iban entrando de a poquito entonces sí cuando ya nos dimos cuenta que que teníamos la oportunidad de crecer y que y que ya era más que todo una necesidad el crecer no debido a la acogida que teníamos o a las recomendaciones y sabíamos que lo que estábamos haciendo no estábamos haciendo bien nos animamos no a hacer el cambio a alquilar un local más grande y con muchos muchos miedos y muchas inseguridades nos lanzamos a la piscina no nos lanzamos a la piscina y contratamos más gente ya no era como nosotros los que preparamos directamente ni los que atendíamos a los clientes pero siempre estuvimos presentes y estamos estamos presentes no metidos en cocina o en el salón viendo que se tienda bien o yo abajo preparando con los postres creando alguna receta nueva o buscando una receta que que queramos sacar experimentando capacitando constantemente y logrando que las personas que trabajan para ti se fidelicen con tu empresa que se sientan parte de lo que tú estás haciendo que sean que sea como una familia que se sientan que se sientan acogidos que se sientan valiosos eso me parece muy importante que la persona que trabaja para ti sienta que el valor que tiene en tu negocio es muy importante y que no sea sólo como un trabajo por generar sino que también sea que se siente que sienta parte de ellos aquí a lo que lo que hace exacto que se sientan comprometidos no y querer tanto como quieres tú sacar adelante el negocio no y de verdad que eso ha sido fundamental para que en todos estos meses de crisis que hemos vivido porque tuvimos que cerrar la cafetería como tres meses y de ahí volverla a abrir pero con lo mínimo de productos teníamos todavía una una sola persona o dos trabajando ahí no para no perder el local porque no era un local propio no había que pagar un alquiler y para poder seguir dándole trabajo también a las personas que habían estado trabajando con nosotros entonces ese era el apuro de nosotros o sea la necesidad de volver a activarnos no a veces tenemos este temor de cuando le das mucho mucha importancia a un trabajador piensas de que te va a responder mal de que se va a hacer el importante de que después va a querer condicionar de ciertas cosas cuando pienso que es todo lo contrario no es todo lo contrario porque el trabajador necesita sentir que es parte de lo que tú estás haciendo que es parte de tu familia que es una pieza importante no y que y que su presencia y el trabajo que hace cuenta no cuenta cada detalle no así sean 10 trabajadores 100 trabajadores mil trabajadores en una empresa cada uno es súper importante y no se puede menospreciar eso no entonces ese ese cariño que hemos logrado que nuestros trabajadores tengan hacia hacia su trabajo hacia hacia la empresa a la que trabajan nos ayudó para poder salir adelante no si no hubiese sido por la paciencia que ellos tuvieron o por todos los recortes que tuvimos que hacer de horarios y de sueldos no para poder aunque sea de atender unas horas y poder tener algún ingreso para poder salir adelante no solamente nosotros los dueños sino todos en general juntos eso eso nos ayudó el que ellos digan ya yo me pongo la camiseta me voy a esforzar yo sé que no voy a poder ganar lo que ganaba antes ni voy a poder trabajar las horas que estaba trabajando antes pero sé que esto es un proceso sé que esto va a pasar es momentáneo y si nos ponemos la camiseta y trabajamos con 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 empeño y aún así haciendo las cosas bien hechas esto tiene que funcionar eso es lo que hemos venido haciendo y seguido para poder sobrellevar esta crisis que todavía no termina de irse no no ok entonces qué es importante en el emprendimiento en una empresa y en una situación como la que se está pasando ahora para que para que haya un apoyo mucho lo que dice mariana es que las las personas que colaboran que nos con nosotros no me trabajan no que son nuestros nuestros trabajadores sino las personas que colaboran con nosotros que sean hay que hacer que se forje sean que se sientan parte de la familia y no se sientan ser unos empleados o unos trabajadores nada más entonces en de esa manera en el momento que estamos bien y en el momento que hay un vamos a decir que estemos menos bien para hablarnos de esta manera esto significa de que siempre vamos a apoyarnos justamente y no vamos a hacer como bueno ellos son los jefes tienen que responderme aunque sea que el mundo se esté cayendo no de esa manera sino que mutuamente apoyo mucho porque ellos saben que si ustedes como dueños de las panaderías a las que son las personas que están dando trabajo muchas muchas demás otras personas entonces van a entender que están en la misma situación que no hay en ese momento no hay nadie más alto ni nadie más bajo todo es igual y de y de y de eso depende que que todo vuelva a fluir otra vez con el apoyo mucho exactamente y mucha comunicación también pues no como con con suponemos de que ellos ya saben lo que está pasando pero no siempre es así es necesario sentarse y conversar y ser muy comunicativos en cuanto a la situación que pueda estar pasando la empresa no sí claro es muy muy importante entonces eso es el trato a las personas con las que nosotros estamos trabajando es muy importante el mismo trato que nos damos a nosotros podemos dárselo a los demás y como tú decías mariana en a veces pensamos que no que no es necesario tratar a una persona que trabaja con nosotros así de una manera familiar por el hecho de que pensamos no el luego va a ser va a quererse quedarse en mi lugar o qué sé yo va a ser una persona atrevida pero no sé yo yo siento como tú lo dijiste que yo pienso siento y también tengo la experiencia de que es todo lo contrario entre más lo acerques más van a sentirse responsables por lo que estamos trabajando y por lo que estamos queriendo desarrollar es una larga lo que uno necesita para poder seguir creciendo no porque no siempre podemos hacer todo no y eso es algo que yo también tuve que aprender de una manera muy muy difícil no fue fácil para mí aprender de que yo sola no puedo hacer todo o sea si bien antes yo hacía todos los postres que tenemos en vitrina y hacía respondía a las llamadas telefónicas manejaba la página de facebook atendía a mis clientes no ya para poder crecer tuve que empezar a delegar no a pedir ayuda a necesitar ayuda no y a confiar en que lo que la otra persona va a hacer es lo correcto no de que lo va a hacer como yo quiero que lo haga y para eso tiene que haber mucha comunicación mucha sinceridad decir mira sabes que no lo quisiera si lo quisiera de esta manera mira hagamos otros juntos otra vez y volvamos a practicarlo y eso es lo que hemos tenido que hacer por ejemplo con el pan no se gilbert se llama la persona que me ayuda a hacer el pan no juntos nos capacitamos juntos aprendimos al mismo tiempo aprendimos a hacer el pan y entonces él en esa época trabajaba todavía en la cafetería y y se capacitó conmigo y de ahí regresó de la cafetería y yo me quedé en el taller semana tras la semana practicando más lo que habíamos aprendido entonces ya cuando él regresó porque ya íbamos a inaugurar la castelería él tuvo que re aprender otra vez no y también le malograban las masas no le salía se frustraba pensaba que no iba a poder decía esto no es para mí creo que se ha equivocado señora mariana yo no estoy para esto pero había que tener paciencia porque yo sí sentía de que él era el indicado por lo que él me demostró trabajando en la cafetería yo sabía que era un chico que le gustaba perfeccionar lo que hacía que no se quedaba con lo que uno le enseñaba cuando aprendíamos a hacer un sándwich nuevo él en su casa investigaba y practicaba y me mandaba fotos mire señora mariana estaba practicando entonces yo sabía que él sí podía entonces seguimos seguimos y sin enojarse sin gritarle ni nada simplemente teniendo paciencia y entendiendo que los procesos de aprendizaje son diferentes para todos y ahora tú lo ves feliz hace los mejores panes para mí el mejor pan de la ciudad que nadie más lo está haciendo ahorita que en talna él es orgulloso de eso toma fotos con los cuales de sus historias me manda fotos a mí entonces si yo no puedo estar en un día en la cafetería estoy tranquila porque sé que él está haciendo tanto y mejor probablemente de lo que yo no yo lo hubiese claro que es confianza si es confianza que bien mira tenemos aquí un mensaje de sandra sandra negre y no es guzmán no la conozco no sé quién es yo también compro mi pan en el taller de siena dice y tiene larga duración en es una exitosa empresa que ha demostrado que puede adaptarse a cualquier situación muy bien acá tenemos otro otro mensaje de las señoritas ahora que no sé quién es el mejor club sándwiches el mejor club sándwiches el mejor club sándwiches ya lo vamos a probar sí tenemos un club sándwiches que bien mariana ha sido una entrevista muy bonita muy enriquecedora motivadora de mensajes para que las personas que somos emprendedoras y que trabajamos con gente abramos un poquito nuestra mente y ya demos el cambio que es lo que nos está pidiendo ahorita en la situación alrededor alrededor del mundo y pues muchísimas gracias y cuando serían tus últimas palabras para los emprendedores que están en su fase cero que les diría en las situaciones de frustración les diría de que no hay época mala para empezar un proyecto no hay que esperar que pase el virus que pase la pandemia que todo vuelva a la normalidad no el momento es ahora es cuando más necesitamos ahora activar la economía de los países a los que pertenecemos a las ciudades a las comunidades a las que pertenecemos y solamente lo vamos a lograr si todos empezamos a trabajar a dar trabajo y hacer lo mejor que podamos hacer no no esperar a que las cosas cambien o sean como antes porque probablemente nunca vuelvan a ser como antes no seguro que si no empezar empezar ya con todo el cariño que puedas ponerle lo que estás haciendo con miedo o sin miedo pero hacerlo porque al final el miedo se pierde y sale lo que realmente es transmitir no y eso sale la vida exacto y eso es a veces con ciertas ciertos aprendizajes ciertas caídas pero de ahí te vas dando cuenta de que es mejor de lo que tú pensabas no entonces exactamente no yo siempre digo si yo siempre digo que detrás de los miedos está la vida así que simplemente observa los miedos y mira qué pasa detrás de ella bueno mariana muchísimas gracias por tu tiempo por la disponibilidad y toda la información sobre sobre tus empresas la estamos dejando aquí arriba del vídeo sandra saben que se va a encargar ahora ahora sí ya conozco a sandra negreiros ella se va a encargar de hacer toda la publicidad y y de que la gente a tu alrededor o en todo perú pues se entere de tu de tu empresa de tus empresas y que a un cierto momento al momento dado pues lleguemos a tener una capacitación por internet de tipo por medio de la fundación sería perfecto eso sería tu siguiente fase y pues te agradecemos muchísimo por tu tiempo y nos vamos a despedir ya que pronto me toca otra entrevista desde perú creo desde perú o desde chile no me acuerdo ya me informará informará la señorita sandra bueno mariana muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos vamos a despedir y pues nos vemos pronto otra vez nos vemos pronto un abrazo a todos no gracias